Bueno, muy buenas tardes, esperando pues con gran expectativa este concurso que lo hemos estado manejando casi aproximadamente tres meses con la alcaldía y han llegado las bandas que hemos invitado, dándole gracias a Dios en buenas condiciones, pero yo quiero hacer una crítica constructiva y esto lo más a los señores de la DIAN, Emigración de Colombia, que no fueron muy corteses con las bandas venezolanas yo acepto que les pidan ciertos papeles, ciertas recomendaciones, pero que los traten mal no me parece, ellos han llegado muy sentidos por eso y yo le hago un llamado a la directora de la DIAN de que esta gente aprenda a tratar a los turistas nosotros de pronto no tenemos la culpa que en Venezuela nos traten de una forma descortés pero como colombianos que somos emprendedores no debemos responder con las mismas armas los jóvenes no tienen la culpa, han venido a participar de un evento y yo si le hago un llamado a los señores de la DIAN que por favor en una próxima ocasión sean un poquito marcos peces porque toda esta gente está un poco sentida por el trato que les dieron y la primera impresión que se van a llevar de nosotros pues fue muy mala lo mismo Emigración, amenazando a la alcaldía de no sé qué cosas, de multas ellos simplemente vienen a un concurso donde muy gentilmente han aceptado nuestra invitación y son muchachos de bien, son muchachos que aman la música como me gustaría que ellos vinieran a ver el evento y se den cuenta a qué vinieron y sería muy bueno que preguntaran por qué están aquí entonces yo personalmente a nombre de la alcaldía municipal, a nombre del comité organizador le pido excusas a la gente de Venezuela por el maltrato que le dio la DIAN y que le dieron en migración, muchas gracias ¿Cuál está participando en particular? Está participando nueve con nosotros porque la banda de Margarita en Venezuela está lloviendo fuerte y no salió, ellos tienen que coger el ferro, no salió por tormentas eléctricas que hay pero ellos han mandado una carta muy hermosa donde justifican el motivo por el cual no están aquí en el día de hoy ¿Y qué tema de la comunidad para que vean esta gran desfile? A ver, invitar a la comunidad para que no se pierdan esta presentación tan extraordinaria del día viernes y el día sábado, el día viernes que ya vamos a salir del desfile y el día sábado que hará cada una a su banda su presentación en la cancha San Martín decirles gracias, apóyennos con su presencia, la entrada es gratis y estamos en este momento felices porque en realidad se nos ha cumplido el sueño que muchos municipios quieren tener pero de pronto por falta de apoyo no lo pueden realizar al señor rector del Colegio General Santander, darle las gracias ya que fue muy hospitalario porque creo que fue el único colegio que le prestó a la alcaldía para que estas bandas se alojaran entonces decirles muchísimas gracias en nombre del comité organizador y toda esta juventud que en el día de hoy van a electarse con la música y con lo que ellos saben hacer